Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy día les voy a preparar ensalada de fruta nicaragüense a mi estilo. Cada país tiene distintas formas de hacerlo y nombres distintos. A veces algunas frutas. Para esto vamos a necesitar jugo de naranja puro, fanta roja, papaya, mango, sandía, piña, melón, plátano, banano como le llamamos. Pueden hacerlo con el tipo de fruta que ustedes deseen y que haya en el momento. Y si desean, al final pueden agregarle un poco de azúcar, depende, aunque ya la fruta es dulce, no es necesario. Vamos a agregar la fruta. Agregamos el mango, la papaya. Ya ustedes deciden que cantidad quieren hacer. Depende para cuantas personas. La piña, que tiene que ver que todo esté maduro. Y agregamos el plátano, que es el banano. Y agregamos el jugo de naranja puro, que esté bien concentrado, nada de agua. Le agregamos fanta roja. Y agregamos la cantidad que deseen. movemos. Pueden majar un poco la fruta para que suelte ese juguito. y le de mas sabor a la ensalada. Vean eso, que rica ensalada. Bien heladita, es muy rico. Vamos a probar. Va a necesitar un poco de azúcar. Parece que esta fruta le faltó que estuviera mas dulce. Por eso hay que probarlo. Y siempre al gusto de uno. En Nicaragua hacemos helados de esto. También se pueden hacer paletas de fruta. Se pone en vasito, muy rico. Ya esta lista la ensalada de fruta. Deliciosa. Puede servirlo donde usted desea. En un vasito. Una copita asi bonito. Le agregan la fruta que ustedes desean. Ya sea manzana, pera, fresa. Muchas gracias. Espero vean mis videos. Espero se suscriban a mi canal. Acá esta la ensalada de fruta. Muy rico. Pueden comerla con cucharita. O si no, la beben nomas. La toman asi. Saludos. Chao. Bye. No. Saludos. Colamos. No. nim Nick Alex No. Gracias por ver el video.